¿Cuántas familias va a beneficiar esto, Natalia? Son 123 familias y obviamente es toda la obra. Ahora se empieza con cloacas, pero después viene la segunda etapa que es cordón cuneta, adoquinado, parquización y también lo que es la escritura de cada propiedad. Por lo que veo, los vecinos están muy ansiosos y hace tantos años ya y ahora llegar a esta concreción, la verdad que están bastante agradecidos, están muy contentos. Es una obra extraordinaria. Aparte los vecinos no van a pagar, entonces hay que destacar una obra de esa naturaleza. Me imagino que debe ser una satisfacción muy importante para ustedes. Sí, nosotros queremos que hagan las cosas como se debe, es que tantos años los prometen, hace más de 25 años que lo están prometiendo las obras y ahora que esté hecho, es una alegría para todo el barrio. ¿Usted vive en esa zona? Sí, me crió y vivo ahí, hace más de 40 años. Imagino que en épocas de lluvias y también, bueno, se generaban muchos inconvenientes. Bueno, ¿cuáles eran los problemas más frecuentes que tenían ahí? Y los problemas más frecuentes son siempre la cloaca, el olor. Bueno, ahora ya con esto hay que agradecerle mucho a Natalia Salinas, que ella es la impulsora de todo esto, que lucha mucho por el barrio. Y bueno, la lluvia, eso hasta que no sea el cordón cuneta no lo pueden solucionar. El agua siempre va a seguir rompiendo, va a seguir destrozando todo, molestando a los vecinos como está. Pero, bueno, prometieron que después de la cloaca sigue el cordón cuneta. Así que esperemos que sea así. Es un avance importante para ustedes. Muy importante, muy importante. Saben, no hay más olores, qué sé yo, muchas cosas. La cloaca es algo que lo esperábamos de hace mucho tiempo. Aparte venían teniendo problemas con el tema de los pozos, una zona muy rocosa. Claro, eso es lo que pasa, que hay mucha piedra, no podés cavar pozos, tenés que hacer una excavación de sangría, que a veces la piedra no toma el agua y enseguida se empezaba a drenar para afuera. Y el valor, por supuesto, pasa por todo el barrio. Sí, bueno, nosotros ya, tal como habíamos dicho, vamos a volver acá al centro vecinal el día que haya fecha y día de inicio de obras, porque, bueno, es una obra tan postergada que creemos que no meritaba una reunión el día que se comience. Y eso es lo que hoy vino a anunciar la provincia. La provincia ha contratado la obra de cloacas dentro del plan de obra general del PROMEBA, que es la obra más importante y la que nos interesa centralmente por los problemas de contaminación que tenemos. Y puntualmente acá muchas familias concentradas sobre suelo rocoso. Y, bueno, vino la gente de la empresa, ya la semana que viene comienza esta obra, que lleva ya 15 años de gestión municipal ante la Nación, porque es un programa nacional, el PROMEBA originalmente, atravesado por, bueno, todas las vicisitudes políticas imaginables a lo largo de este tiempo. Y, afortunadamente, ahora la provincia ha afectado los fondos para encarar desde ese ámbito la obra de cloacas y arranca la semana que viene. Así que, bueno, contentos porque se ha destrabado una obra importante para los vecinos, a costo cero para los vecinos, con un mejor ambiente urbano importante. Nombre la cuestión de las cloacas, pero es una obra integral, ¿no?, que también implica muchas otras cuestiones. Sí, la obra es cordón cuneta, adoquinado, con veredas incluidas, rampas, arbolado, alumbrado público, paradas de ómnibus, todo lo que implica el equipamiento y la infraestructura urbana completa, porque por eso el programa se llama Programa de Mejoramiento de Barrios. Está destinado a todos los espacios que han sido históricamente usurpados o son ocupados informalmente para convertirlos en barrios e integrarlos a la ciudad. Por eso incluyen incluso la subdivisión y la escritura para que pasen a ser, digamos, de ocupantes informales a vecinos ya propietarios en la ciudad. Usted que ha trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Imagino que en el contacto con los vecinos le deben agradecer y deben estar muy esperando esto, ¿no? Yo creo que los vecinos están esperando esto. En realidad, aquí no se trata de agradecer, sino de cumplir las promesas que desde el gobierno se hacen, ya sea nacional, provincial. Y en este caso nosotros, el gobierno municipal, somos el gobierno de proximidad y es el que de pronto recibimos los golpes cuando programas provinciales o nacionales no llegan a buen fin o no se cumplen. De hecho, tienen el ejemplo del programa Terrenos para tu Vivienda, que, bueno, se logró la concurrencia del Lo Tengo Provincial para hacer la infraestructura, pero era un programa que se llamaba Hogar Clase Media y también era un compromiso de nación, ¿no? No, la verdad que hoy acompañando a la comisión del Centro Regional de Quinta Primera, en conjunto con el equipo de trabajo en obras públicas de la municipalidad y ingenieros de la provincia, bien lo definía Liliana. Acá hay cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos, son etapas, esto tiene que ver con desagües pluviales, con luminaria, con una cuestión fundamental que recién lo mencionaba, es la escritura. Esta es la posibilidad que tiene una familia de tener algo propio, saber que le deja algo a sus hijos. Así que fundamentalmente, hoy en esta etapa, primera etapa que comienza en días, es la obra de cloacas, fundamental en términos de ambiente, en términos de contaminación, es una zona muy poblada, una zona humilde pero muy trabajadora, donde hay muchos chicos también. Así que esta cuestión de sacar esta problemática que tiene que ver con la contaminación directa de líquidos cloacales es fundamental.